Solo por hoy seré feliz. Esto supone que lo dijo Abraham Lincoln y es cierto, que la mayoría de las personas son tan felices como ellos mismos deciden serlo. La felicidad viene desde adentro. No es una cuestión de cosas externas. Solo por hoy me ajustaré a lo que realmente es y no trataré de ajustar todo a mis propios deseos. Tomaré a mi familia, mi negocio y mi suerte como vengan y me acomodaré a ellos. Solo por hoy cuidaré de mi cuerpo. Lo ejercitaré, lo cuidaré, lo alimentaré, no abusaré de él ni tampoco lo descuidaré para que sea una máquina perfecta a mi mandato. Solo por hoy fortaleceré mi mente. Aprenderé algo útil. No voy a ser un vago mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y concentración. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres maneras. Le haré un favor a alguien y no me descubrirán. Haré al menos dos cosas que realmente no quiero hacer solo por hacer el ejercicio. Solo por hoy estaré de acuerdo. Me veré lo mejor que pueda. Me vestiré lo más decorosamente posible. Hablaré en voz baja. Actuaré con cortesía. Seré generoso con los elogios. No criticaré en absoluto. No criticaré nada. Y tampoco trataré de regular ni mejorar a nadie. Solo por hoy intentaré vivir solo este día. No abordaré el problema de toda mi vida de una sola vez. Puedo hacer cosas durante doce horas que tal vez me horrorizarían si tuviera que mantenerlas durante toda la vida. Solo por hoy tendré un programa. Escribiré lo que espero hacer cada hora. Es posible que no lo siga exactamente, pero lo tendré. Eliminará dos plagas. La prisa y la indecisión. Solo por hoy tendré media hora tranquila y relajada. En esta media hora a veces pensaré en Dios para tener un poco de más perspectiva sobre mi vida. Solo por hoy no tendré miedo. Especialmente no tendré miedo de ser feliz, de disfrutar lo bello, de amar y de creer que los que amo también me aman. Muchas gracias por escucharme. Como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.